Radio por la Igualdad en Valdencín Hola, buenas tardes. Mi nombre es Enar y les doy la bienvenida al cuarto programa de esta temporada de Radio por la Igualdad en Valdencín. Es un proyecto de Lampa entre canales de Valdencín coordinado por la ONG Gentinosina Social y financiado por la Diputación de Cáceres y la colaboración de los alumnos y alumnas de Lampa. San Roque de Holguera, una vez más les informaremos sobre noticias de igualdad, de oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito nacional, económico y social. Muchas gracias por acompañarnos una vez más en este proyecto de coeducación y defensa de la igualdad de oportunidades. Arrancamos. Abrimos este cuarto programa con algunas noticias de actualidad de la mano de María y Erika. Cuando queráis. El Instituto Navarro para la Igualdad pone en marcha un curso para hombres destinado a construir masculinidades igualitarias. El Instituto Navarro para la Igualdad ha puesto en marcha el programa Nosotros Noski, una propuesta de formación y reflexión dirigida a hombres interesados en interiorizar otras maneras de vivir la identidad masculina. Más igualitaria. El programa será de marzo a diciembre. Una sesión mensual los primeros miércoles cada mes, con 24 horas en total. Construyendo masculinidades igualitarias, Nosotros Noski invita a los participantes a cuestionarse en el concepto tradicional, que es ser hombre. Si el papel asignado social y culturalmente puede generar desigualdad o si una vez modificado puede dar paso a relaciones más igualitarias tanto con mujeres como con el resto de hombres. El Ampa Entre Canales lleva a cabo una excursión a los alumnos a visitar el Castillo de las Guardas, en Sevilla. Este bonito viaje hecho por el Ampa de Valdencín consiste en hacer una excursión a Sevilla, Castillo de las Guardas. Cerca de 50 personas disfrutaron el lugar en familia, viendo y disfrutando los distintos tipos de animales, ya que este zoológico puedes dar de comer a él, disfrutando de circo, quiocos y buena atención. Una de cada dos mujeres ha sufrido pérdida salarial al convertirse en madre. Con motivo del Día Nacional de la Conciliación de la Vida Personal, Familiar y Laboral y Corresponsabilidad en el Cuidado de los Hijos, el Club de Malas Madres y la Asociación Yo No Renuncio han hecho públicos los resultados de su encuesta. El coste de la conciliación, que mide por primera vez, el peso del reparto de los cuidados en la crianza, en tres términos, económicos, emocionales y personales. La conclusión principal es que el 75% de las mujeres españolas, o lo que es lo mismo, una de cada dos, ha sufrido una pérdida salarial, convertirse en madre, tras verse obligada a reducir la jornada, coger una excedencia o directamente dejar el empleo. Tres eurodiputadas que debe conocer. La española más joven, una chef, estrella de televisión y una presentadora y exministra. Queremos acercarnos a tres políticas. Tres europarlamentarias, mujeres que han llegado a donde están motivadas por diferentes causas, pero con la firme creencia de que un mundo mejor es posible. La española Alicia Holmes llegó con 25 años al Parlamento Europeo. Siempre tuvo claro que quería ser eurodiputada. La alemana Sarah Wiener fue princesa por sorpresa y presentar un conocido programa de cocina en televisión. Fue elegida europarlamentaria. Y por último, la sueca Alice Kunke, tras una conocida presentadora de la televisión, estudió ciencias políticas y fue ministra de su país. Y ahora es eurodiputada. Las tres llegaron a la Cámara Europea en 2019. Esas son sus historias. A continuación, Christopher y Erika nos trasladan algunas noticias sobre igualdad de oportunidades en el mundo empresarial. Adelante. Un 36% de los puestos directivos en España están ocupados por mujeres. Las mujeres cada vez ocupan más puestos directivos en España en 2022. El 36% de los puestos de dirección de las empresas medianas españolas están ocupados por mujeres. Es el porcentaje más alto de la historia en España. Que supera el obtenido a nivel europeo el 33% y a nivel global el 32%. Este índice se registra tras dos años de destacamiento en el 34% de efectos de la pandemia. Este dato es una de las principales conclusiones del 18A edición del informe Women in Business, que realiza la firma de servicios profesionales Grand Tortón a partir de casi 5.000 entrevistas. Y encuestas realizadas los altos ejecutivos de 29 mercados todo el mundo, de empresas de 50 a 500 empleados, 400 de ellas en España. Cinco directoras, cinco Goyas a la dirección Nobel y un amuleto. Los cinco últimos premios Goyas a la dirección Nobel se los han llevado mujeres. Tienen una historia común y talismán que se pasan años tres años. Para ellas y para las que vendrán después son Arantxa Echevarría, Pilar Palomero, Lara Roquet, Belén Funes y Carla Simón, que acaba de ganar el Oso de Oro en la Berlina y por Alcarrás. Filme que se proyectará fuera de concurso en el Festival de Málaga. La Inspección de Trabajo propone sancionar con 99 euros a Mutua Universal por tres infracciones en materia de igualdad. La Inspección de Trabajo de Cataluña ha propuesto sancionar a la Mutua Unión. Pasado el mes de abril también se ha constatado que la organización tampoco tiene un plan de igualdad entre hombres y mujeres, obligatorio para todas las empresas del pasado lunes. La Administración acusa a Mutua Universal de aplicar diferencias restrictivas entre hombres y mujeres, que a pesar de estos puestos de trabajo de igual valor perciben sueldos con diferencias que llegan al 77, con 8% en caso de las empleadas de perfil técnico. Nueve mujeres extraordinarias de las artes, las ciencias y las letras donan un legado para reclamar la igualdad de género. Figuras femeninas de la literatura, el arte, la ciencia, la filología, el flamenco o la interpretación han querido este martes poner su granito de arena para reclamar la igualdad entre sesos. En palabras de la cantadora Carmen Linares, de las nueve mejores que han depositado un legado personal en la caja de las letras del Instituto Cervantes. El acto conmemorativo, la ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha subrayado que la situación de las mujeres en el mundo sigue lastrada por la desigualdad, con problemas que van desde la violencia machista a la brecha salarial. Calviño ha defendido a las participantes como mujeres extraordinarias. Continuamos con la colaboración de estudiantes del CRAJ entre canales de Olguera. Davinia, Adriana y Mario nos informan sobre algunas noticias de sociedad. Cuando queráis. El sesgo sexista en la publicidad infantil sigue siendo un lastre antiguo. Pense a los avances en esa materia. El último estudio del Instituto de la Mujer sobre Juguetes, elaborado el año pasado, señala que muchos anuncios siguen centrados en mensajes posibilizados en otro tiempo. El 38,5% de los anuncios muestran a las niñas arquetipos femeninos de belleza de cuidadora y madres esposas. Pero el 50% de los espacios publicitarios dirigidos a niños vinculados con profesiones los imaginan como pilotos, policías o militares. Para ellas son sistemáticamente los diminutivos, casitas, vestiditos, muñequitas. Para ellos se reservan todavía en muchos casos los prefijes super y mega y los juegos de acción. El Ministerio del Interior ha presentado el Plan Estratégico Nacional contra la Trata y la Explotación de Seres Humanos 2021-2023, con el objetivo de reforzar la lucha contra esta lacra, mejorar la protección de las víctimas y desinventivar la prostitución en España. Es un plan ambicioso que pretende cubrir no solo la lucha contra este delito, sino también la adecuada asistencia y protección a sus víctimas. El Servicio de Empleo y Formación de la Región de Murcia ha abierto el plazo para presentar propuestas de programas de formación e inserción para impulsar el empleo de las mujeres víctimas de violencia de género, así como las que hayan sufrido trata u otra forma de explotación sexual. Se trata de un programa formado con compromiso de contratación impulsado por Fondo Europea en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. La Concejalía de Igualdad y la Federación de Organizaciones de Mujeres ponen en marcha el proyecto Abriendo Puertas Cerrando Tabús en los Centros Educativos de Lorca, en Murcia. La Concejalía de la Igualdad, Antonia Pérez, ha insistido en que el fin de estos talleres es aumentar la conciencia global crítica y la solidaria de la juventud lorquina con el fin de crear una ciudadanía libre, con autonomía, con autoestima suficiente para adaptarse a ellos y ellas mismas y respetar la diversidad de nuestro municipio y responsabilidad. Y así ser capaces de conseguir en el futuro la igualdad de género y de oportunidades entre hombres y mujeres, así como el buen trato en las relaciones entre compañeros y compañeras afectivas y familiares. Para terminar el programa de este Radio por la Igualdad, queremos hacer un pequeño homenaje a una mujer que está haciendo historia en el mundo deporte. Ella es Alexia Putellas. Christopher nos presenta a la protagonista de nuestra sección, Ellas. Muy bueno, bien le presento a Alexia Putellas y va a ser la sección de Ellas. Alexia Putellas empezó a jugar con 7 años a fútbol y ganó un balón de oro con 27 años. Es futbolista buenísima y que juega como centrocapita y delantera en el Barça. Ha ganado 5 ligas, 6 Copas de la Reina y una Liga de Campeones de la UEFA. Apuntaros al fútbol, niñas. Es lo mejor del mundo. Hemos llegado al final del cuarto programa de Radio por la Igualdad en Valdencín. Agradecidas una vez más por contar con su fiel compañía. Gracias por ser un impulso para nosotros, para que nuestro esfuerzo no decaiga y seguir trabajando juntos y juntas. Para conseguir una igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres. Muchísimas gracias por acompañarnos. Les esperamos en el próximo programa, que será el último de esta temporada. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!